Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y decime. ¿Sos un buen vendedor? Uno pensaría que si tenés tu propio negocio, sos un vendedor excelente y vivís para eso. Pero no siempre es así. Muchos emprendedores no disfrutamos casi nada del momento de vender. Nos apasiona lo que hacemos, nos encanta ayudar a nuestros clientes, pero si pudiéramos, dejaríamos que otro se ocupe de este tema para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando no es solo una cuestión de preferencia? ¿Qué haces cuando vender no solo no te gusta, sino que te da miedo y vergüenza? Ofrecer nuestros servicios también es vendernos a nosotros como profesionales, algo que nos deja bastante vulnerables y que puede resultar paralizante. Pero, como ya sabemos, sin ventas no hay negocio. Por eso, hoy te vamos a contar cómo hicimos nosotros para superar el miedo, derribar las creencias y mitos limitantes que nos ofrezcan y ofrecer nuestros servicios como si hubiéramos nacido vendedores. Es una frase bastante fuerte para decir, pero creo que hemos llegado... Pero es la introducción y se trata de generar curiosidad. Pero creo que hemos llegado a un buen lugar y eso es lo que vamos a estar charlando en el episodio. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más en tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 479, en el cual vamos a estar charlando con mi fellow vendedor nativo. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Qué bueno juntarnos acá y poder compartir con el... Nuestro camino, claro. Con el zorro de España y Valcarce. Porque estoy haciendo una analogía con el logo de Wall Street. Claro, pero latino. En Salta, los bancos e instituciones financieras quedan en la calle España, cerca de la esquina con calle Valcarce. Claro, entonces, claro, nosotros salimos de ahí. Antes de empezar a meternos con eso, quiero recordarles que cada semana, además del podcast, tenemos el Mate de los Jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y que contiene tres secciones super prácticas. Una es una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de super hábitos. Siempre hay alguna enseñanza que sale ahí. La segunda es un truco, que es alguna herramienta tipo consejo traído por uno de los miembros del equipo. Ahí sale software, contamos las cosas que estamos utilizando nosotros, algunas herramientas que estamos pensando utilizar también. Una experiencia, finalmente, es el tercer punto. Una reflexión que ya ha surgido durante la semana y que puede aportarte nuevas formas de entender tu situación. Este mail lo reciben de forma exclusiva y totalmente gratuita todas las personas que son parte de la lista de correos de super hábitos. Con lo cual, si te gustaría cada semana tener herramientas extras para avanzar con tu negocio, puedes sumarte yendo a superhidustos.com. Si no puedes, si quieres tener más de super hábitos en tu vida, anda a superhidustos.com barra kit KIT y vas a tener un poco de herramientas extra para avanzar con tu proyecto, tus objetivos personales, etc. Bueno, ventas, Mati. Creo que este es un punto interesante. Creo que ya en la introducción dijimos algo que es clave. Sin ventas no hay negocio. Mucha gente dice, bueno, el flujo de fondos, las ventas, no son lo mismo, pero está muy relacionado. Son la sangre del negocio. Y también es cierto, y esto es algo que yo he dicho muchas, muchas veces, que con Mati nunca nos consideramos vendedores desde un principio. De hecho, las ventas era algo que nos generaba mucho temor, no nos considerábamos buenos. Sin embargo, a lo largo del tiempo fuimos logrando, a pesar de todos estos impedimentos iniciales, llegar a un punto común en el cual tenemos tasas de conversión muy altas comparativas con mercado. Es decir, vendemos muy bien, literalmente, por más de que no nos consideremos tan vendedores. Vendemos muy, muy bien y mucho volumen. Y hemos descubierto ciertos pasos que, si vos estás en la situación de no me gusta vender, no me da bien y quiero llegar a tener mi negocio exitoso y sé que tengo que hacerlo, ustedes pueden aprovechar para llegar eventualmente. Sí, creo que recién Santi, cuando leías la introducción y nos reíamos, es porque genuinamente para nosotros las ventas han sido algo a lo que llegamos eventualmente y a lo que tuvimos que enfrentar como una necesidad, por decirlo de alguna manera, en el proceso de emprender. No una fortaleza con la cual entramos al proceso de emprender. Hay personas que, hay muchos libros, creo, de hecho, de negocios que tienen esta idea de si solo puedes aprender una habilidad, aprende a vender. En la escuela deberían enseñarte a vender, no deberían enseñarte matemática ni historia. Deberían enseñarte a vender. Es como que está esta idea muy fuerte de si sabes ventas y de ventas entras a los negocios, tu vida es más fácil. ¿Qué es la razón, me parece a mí, del mito de si no sos bueno en ventas, no vas a poder emprender? Digo el mito del talento. Es un requisito previo a siquiera considerar emprender. Cuando en realidad uno puede empezar a emprender, puede empezar a avanzar y puede empezar a mejorar en el proceso. De hecho, compartiendo un poco una confidencia nuestra, pero nosotros empezamos a aprender hace muchos, muchos años. Superhábitos empezó a finales de 2013 y emprendíamos antes de eso también. Y recién, creo que fue en junio, octubre de 2022, creo que en alguna reunión uno de nosotros tres dijo, quizás tenemos que aceptar que sí sabemos vender ahora. Creo que ya sabemos ahora, después de 9, 10 años. Y a lo largo de todo ese proceso vivíamos de nuestro negocio, nos iba bien, pero no se sentía. Y creo que hay, Santi, como una parte que para mí es una lección importante del tema de vender y es, no es tan mal que te cueste, que lo que sientas que te cueste no significa que no lo puedas hacer y que no te sientas una persona que salió de su cuna ofreciendo lapiceras a los demás bebés en el hospital, no significa que emprender no sea para vos. De hecho, voy a hacer un poco de lío, Santi, y voy a ir un pasito más allá y decir, yo siento que hasta es mejor, como que yo prefiero una persona que le cuesta vender al comienzo y trabajar a partir de eso que el escenario contrario. Explico por qué. Porque lo que yo veo o lo que nosotros hemos vivido trabajando mucho con otras personas es que en general la persona que le cuesta vender o que tiene temor a vender, lo que pasa es que es una persona en la mayoría de los casos que no quiere mentirle a otros. En general es una persona que asocia vender con esta cosa, que creo que todos la asociamos mientras crecíamos. Nosotros siempre damos el ejemplo del papá de Matilda, en la vieja película Matilda con Dani De Vito, que él era el vendedor de autos que vuelve para atrás el kilometraje para venderlo, que maquilla el auto que está roto para que se vea nuevo. Entonces asociamos venta con eso, lo asociamos o con, no sé, con Sprayette, estoy pensando en Argentina, o con las televentas, este comercial que aparece. Con los tiempos compartidos. Los tiempos compartidos. Y el problema es que detrás de esas cosas tendemos a asociarlo con me estás vendiendo algo porque este algo no funciona. ¿Qué es lo que pasaba con las televentas? O sea, el problema con las televentas, si hacemos un poco de terapia de grupo, no era que los anuncios sean malos. De hecho eran muy buenos anuncios, muy efectivos en muy poco tiempo para productos que eran raros, ¿no? Eran como muy buenas explicaciones. El problema era que quizás teníamos personas a nuestro alrededor que compraban esas cosas y cuando les llegaban no funcionaban. Y la promesa era exagerada. Y después las personas tenían una mala experiencia. Y esa es la asociación que nos termina quedando con vender. Entonces cuando una persona entra, por decirlo de alguna manera, al tema de las ventas, con esta preocupación, en realidad es una buena noticia porque las buenas ventas no tienen que ver con engañar, no tienen que ver con mentir, sino que todo lo contrario. Una persona que es honesta, transparente, clara en su comunicación, que entiende que está vendiendo y entiende sus límites y hasta dónde puede llegar, va a ser para mí, va a tener mejores resultados y va a ser un mejor referente en ventas cuando encuentre cómo comunicar que una persona que entra desde el otro lado, que muchas veces lo que pasa es que entra pensando en yo voy a decir lo que sea para encajarle este producto a alguien y esas personas, por más que en el corto plazo parezcan tener una facilidad, en el largo plazo termina metiéndose en problemas, que de vuelta es lo que le pasó a muchas de estas cadenas de televentas, que durante un tiempito venden algún producto, pero rápidamente ese producto gana mala fama y no funciona. Voy a retomar este punto, Mati, que es bastante importante y luego voy a sumar uno arriba. Y es que muchas veces sucede que los emprendedores entran a sus negocios de servicios, por ejemplo, que además tenés que venderte vos. Eso no es un detalle menor, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, vendo este limpiador de casas tres en uno y que quizás es una estafa y nos sentimos mal porque estamos estafando a la gente. Y otra cosa es cuando nosotros estamos vendiéndonos a nosotros y sentimos que tenemos que vendernos por más de lo que somos. Porque entran además todas las inseguridades que tenemos respecto de nosotros mismos. Lo cual me parece que complica mucho más la ecuación. Y creo que muchas personas, cuando se enfrentan a esa resistencia, tienen un impulso que muchas veces me lo preguntan, así que lo voy a decir ahora directamente. Tienen el impulso de pensar, bueno, voy a delegar las ventas. Voy a agarrar y voy a contratar a alguien que venda por mí. Voy a iniciar mi negocio. Yo me voy a encargar de lo que yo hago. Que en mi negocio, no sé si soy un psicólogo, voy a hacer la sesión en psicólogo. Si soy una nutricionista, voy a, de vuelta, hacer los planes dietarios, lo que sea. Y le voy a delegar a una agencia toda la parte de la venta. Y lo que hemos encontrado con Mati es que ese camino, si bien es atractivo y tiene sentido, lógicamente no funciona. La mayor parte de las veces es que una persona se sienta y quiere delegar ventas sin entender las ventas. No estoy diciendo sin participar en las ventas. Estoy diciendo sin entender cómo funcionan las ventas de su negocio. Generalmente lo que pasa es que las otras personas tampoco saben vender. Y el otro día estábamos charlando, Mati. No me pasó desapercibido. Este es un dato muy interno del mundo de los emprendedores. Estábamos charlando con un amigo que tiene un negocio digital bastante grande. Y dijo, fíjense, fíjense, ¿cuánta gente hay en el espacio que vos podés salir ahí afuera y conseguir un talento que sepa escribir una carta de ventas, que sepa vender en un webinar? Fíjense que son muy pocos. Y eso me pareció muy interesante, porque la verdad es que profesionales del copywriting hay miles, agencias de marketing hay miles. Pero esta persona que está en el medio del universo de los negocios online, dijo, vas a encontrar tres o cuatro, y fíjate si los puedes pagar, que sepan vender. Y eso es algo, y nos ha pasado con muchos clientes, perdón, Mati, ahí te voy a encontrar. No hay problema. Nos ha pasado con muchos clientes que ellos como emprendedores desarrollaron la habilidad de vender y en un momento dijeron, bueno, voy a dejar esto para una agencia de marketing porque ellos van a saber hacerlo mejor que yo. Y pasaron eso a las agencias de marketing y se encontraron que las agencias de marketing tenían peores resultados que ellos. Una cosa, Santi, que iba a sumar ahí, es un detalle, pero otras formas que toma esta actitud que dice Santi es, o sea, porque quizás está la frase, el voy a delegar las ventas. Otra forma en la que esto toma es, voy a contratar una agencia para que me vea las redes. Que también tiende a ser una forma de escondernos detrás de una barrerita. Y otra forma es, solo voy a vender online. Porque ahí lo que estamos haciendo es, no delegar, pero sí poner una computadora en el medio. Lo que estamos haciendo, si se fijan en los tres casos, es tratar de evitar y escaparle al momento en el cual estoy yo sentado cara a cara con una persona y tengo que presentarle una propuesta. Tengo que presentarle una oferta a esta persona. Que, esto, Santi, también traigo... Hoy estamos con un podcast de Ponernos al Día, me parece, también, porque también esta semana estuve hablando con Lu de cómo una experiencia... Estábamos hablando de personas que conocemos y sus situaciones personales. Y reflexionando o sacando ideas. Y una de las cosas que le decía a Lu es, que me resulta muy claro que quienes evitan desarrollar esta habilidad, quien la evita, o sea, quien dice, no, yo no quiero estar en el cara a cara. Es como la habilidad de cara a cara presentarme y presentar algo que tengo y defenderlo y lograr comunicar por qué esto es valioso. Esas personas se encierran. Como que se van encajonando porque los caminos de crecimiento, incluso fuera de los negocios, o sea, incluso en un ámbito laboral, tienden a tener una instancia en la cual tenés que sentarte cara a cara con una persona y explicarle por qué lo que vos tenés, por qué lo que vos haces, por qué esta idea que estás ahí dando vueltas vale la pena como inversión. Llámese inversión de tiempo, llámese inversión de dinero. De hecho, a nivel personal, eso es cierto también. Si yo quiero tener buenos vínculos con mi familia, si yo quiero conseguir una pareja, tengo que tener ese momento donde me siento y presento lo que tengo para tratar de generar entusiasmo en el otro sobre eso. Entonces, creo que si se fijan acá, voy a ordenar, Santiago, si querés. Sí, tengo una entradita para lo que sigue. Bien, si se fijan en todo lo que hablamos hasta ahora, hay un par de cosas que son interesantes. Número uno, esto de vender no es más que comunicarle a tener una instancia de comunicación con otra persona en la cual yo le explico qué es lo que tengo para ofrecer de manera tal de que esta persona pueda ver si es una buena inversión para esa persona o no. Una persona que hace bien este trabajo de ventas no va a ser, por lo menos desde nuestra filosofía, no va a ser alguien que se dedique a engañar a los demás, sino que va a ser una persona que se dedique a ser muy buena comunicando con claridad de manera tal de que las personas correctas se entusiasmen, las personas para las cuales esto sí funciona, para las cuales sí les va a traer resultados, para las cuales sí está diseñado, se entusiasmen y que también va a tener como efecto que las personas para las cuales esto no es, que no son las personas con las que queremos trabajar, nos digan que no y se vayan. De hecho es normal, y creo que es un punto ahí extra que podemos sumar acá, Santi, que las tasas de conversión de interesados o de personas con las que genera una conversación a ventas, siempre el porcentaje que se vende va a ser más bajo. Si estoy haciendo ventas de manera activa y recurrente y con volumen, siempre el porcentaje de gente que me compra va a ser más chico que el porcentaje de gente que no me compra. Y eso está bien, eso no es una mala señal, no es una señal de que el negocio va mal, es simplemente natural porque cuando yo estoy haciendo ventas con recurrencia y con volumen, lo que va a pasar es que la venta tiene un rol que no es solo de que la persona que llega se entusiasme, sino también filtrar las personas correctas de las personas incorrectas. Bien, vos sabés que, Mati, voy a tomar esto que decís como para que pensemos en cómo lo podemos trabajar, o cómo fue la manera en la cual nosotros lo pensamos de atrás para adelante. Porque nosotros, en algún momento de nuestra infancia, viendo la situación económica a nuestro alrededor, dijimos, bueno, emprender es lo que deberíamos hacer, es el camino por el cual vamos a poder generar, creo que siempre lo dijimos, y esto le pasó a muchísimas personas, nuestro camino de emprender probablemente empezó con Robert Kiyosaki, más allá de que ahora comulemos o no con muchas de las ideas, pero fue el libro que quizás disparó la idea de como, che, está el papá deprimido que la pasa mal en su laburo y está el papá feliz que tiene su hijo y es millonario, ¿no? Y vos levantabas la mirada y decías, ¿Quién es mi papá? ¿Qué papá me tocó a mí? Entonces, teníamos esta, ¿o qué papá me estoy convirtiendo yo? No, es la otra parte. Entonces, empezamos ahí, tuvimos esa inquietud. Y de repente fue, bueno, ok, venimos de esta familia, nosotros venimos de una familia que, si bien no nos representa tanto ahora, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, creyentes, ¿no? De, tipo, honestidad por encima de aparentar y la mente, desapariencia y todo esto que decías vos, ¿no? Entonces, pero decimos, bueno, pero tenemos que emprender. En algún punto necesitamos aprender y eventualmente cuando empiezas a leer sobre emprender aparece la idea de necesitas vender. Y creo que repasando, me puse a pensar, ¿cuál fue el primer libro de ventas que leí? ¿No? Como cual, que muchas de mis experiencias se marcan por esos primeros libros. Y el primer libro de ventas, ventas, fue el secreto más grande del mundo de Ogmandino, que no es un libro de ventas, pero que es sobre un vendedor. Pero creo que ese libro, y después voy a poner el siguiente libro para mí que hizo lo que estoy por mencionar, fue Book Yourself Solid, de Michael Port, que es un libro sobre cómo vender servicios, básicamente. Y una de las cosas que nosotros hicimos rápidamente y que nos permitió para mí destrabar las siguientes etapas fue lo que vos venís hablando, cambiar la percepción de qué significa vender. Yo creo que Book Yourself Solid tiene muchas cosas que le faltan, tiene algunas cosas que están buenas, pero algo que definitivamente hace bien para mí es dejar muy en claro que vender es bueno. Y yo creo que esa es una noción que necesitamos cambiar primero. Si nos estamos encontrando con muchas resistencias para vender, probablemente no vamos a pasar a la siguiente etapa de desarrollar la habilidad de vender si antes no encontramos una manera de explicarnos a nosotros mismos de que cuando estamos aprendiendo a vender no estamos aprendiendo a convertirnos en malas personas. Si nosotros no destrabamos eso, nada de lo que hagamos a continuación no funciona. Porque una vez que vos cambiás tu creencia, que es lo que decía Mati, vender, no, nosotros lo decíamos siempre, negocios igual a solucionar problemas al cambio de un precio justo. Entonces hacer negocios no es estafar a la gente, hacer negocios es solucionar problemas y cobrarles a cambio un precio que sea justo para ellos por la cantidad de valor que reciben. Entonces desarrollar negocios no es una actividad de la cual tendría que esconderme o que tengo que ser escondido o que tengo que no hablar en la mesa. Es una actividad que me hace mejor persona. Y dentro de eso vender es, bueno, si hacer un negocio es generar una solución que es un gran negocio para otros en términos de que ellos van a recibir más en valor de lo que yo le estoy cobrando en efectivo, entonces desarrollar la habilidad de vender es una habilidad que vale la pena perseguir porque me va a ayudar a mejorar la vida de los otros. Y me acuerdo mucho, hace muy atrás grabamos una entrevista con un amigo de... era de Israel, si no me equivoco, que hablaba de ventas y él decía que a las personas que les vendían los llamaba amigos. Él decía, son mis amigos. Y yo digo, yo tengo un amigo y les quiero dar una solución que haga que su vida sea mejor. Y él me daba el ejemplo de las ventas y él me decía, imagínate que vos tuvieras la cura para una enfermedad muy grave y tenías un amigo que la tiene. Y vos vas y le decís, mira, necesito que consumas esta vacuna para esta enfermedad porque te va a curar. Y la persona dijera, no, no, gracias. Bueno, vos te darías vuelta y dirías, ah, está bien, bueno, no me quiso comprar. No, podrías, pero... Escúchame, déjame que te explique. Vos tenés este problema. Yo tengo esta vacuna. Te va a hacer bien. Y dice, no, no estoy interesado. Pero vos lo explicarías. Le dirías, ¿por qué es importante? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué necesita atenderlo ahora? Y cuando nosotros cambiamos la noción de, al hacer un negocio, estamos dándole más valor al otro y vender es explicar por qué ese valor está ahí, es mucho más natural que nosotros, digamos, o sea, en vez de tratar de esquivar la venta, que sea como, en cuanto veo una negativa, bueno, no pudo vender. Lo que vamos a pensar es como, no necesito hacerle el favor a esta persona de venderle lo que tengo. Y eso te abre de vuelta la puerta mentalmente investigar sistemas de venta. Pero si vos no tenés eso antes, vas a encontrarte una y otra vez con un bloqueo propio. Creo que una cosa que aparece mucho ahí, bien específica de los negocios de servicios, es que quizás en la vacuna entendemos que la persona que da la vacuna tiene que cobrar porque fabricar la vacuna cuesta dinero. En cambio, en nuestro caso con los servicios, caemos en una noción equivocada o limitada de, bueno, pero yo podría simplemente ayudar a esta persona, yo podría curar, pensemos en un médico, ¿no? Yo podría curar a esta persona sin cobrarle. Bueno, claro, sería el otro argumento. ¿No? Y ahí, ¿por qué le estoy cobrando? Sería un poco la duda. Pero ahí lo que está pasando es que estamos cayendo un poco. Que viene mucho esto que decía Santi, ¿no? De esta influencia de la culpa con el dinero y de si lo haces gratis o simplemente es mejor, ¿no? Como todas esas ideas que uno trae culturalmente que no, a ver, vamos a hacer la aclaración, no tiene nada de malo ayudar a alguien de forma gratuita si lo haces, cuando lo podés hacer y está perfecto. Pero, y acá viene el tema, hay que comprender de que si yo no, o sea, yo cuando vendo, lo que estoy tratando es de generar, que la persona entienda, porque esto es una inversión, en su caso, que realice esa inversión. Sí, yo podría regalarlo, pero yo no podría, y acá viene el tema, regalar todas mis horas de trabajo. Porque si yo regalo todas mis horas de trabajo, lo que pasa es que no tengo para comer. Si yo no tengo para comer, eventualmente, o voy a dejar de hacer eso que estoy haciendo y voy a pasar a hacer otra cosa en la que sí me paguen, o me voy a morir porque no voy a comer, ¿no? Entonces, ahí lo que está pasando es que por un bien de corto plazo, yo estoy generando en realidad un perjuicio. Porque si yo le cobraba un poquito a todas esas personas con las que estaba trabajando, en realidad, yo de repente me podía dedicar a esto, no durante seis meses hasta morirme de hambre, sino que puedo dedicarme a esto durante décadas. Y eso automáticamente aumenta el nivel de impacto que yo puedo tener. Que es la misma lógica que si la vamos explorando de a poquito, también nos ayuda a entender por qué no es solo cobrar algo, sino también cobrar el precio correcto. Si yo, por ejemplo, cobro un precio muy, muy bajo, lo que va a pasar es que yo tengo que atender a muchísimas personas para llegar a cubrir lo que necesito para comer. Si tengo que atender a muchísimas personas, es poco probable que yo con cada persona pueda tener una atención de calidad, ¿no? Y entonces, ahí de repente, bueno, cobrar un poco mejor precio permite que en realidad los resultados sean mejores. Y de a poco empiezo, si yo empiezo a explorar o avanzar por ese camino, entiendo que no solo lograr comunicar que tengo una solución, sino lograr que la persona entienda por qué realizar la inversión. le cierra en su caso, habilita desde mi lado como experto a que yo construya realmente la infraestructura que necesito para realizar mi mejor trabajo, para poder cumplir con mi rol. Entonces, si se fijan, yo creo que esto que dice Santi es muy importante porque cuando yo voy desarmando el por qué hago las cosas que hago, rompo con él. No, para emprender hay que vender. Porque ahí, quizás, si me lo dijo Kiyosaki, y de repente lo veo a Kiyosaki, no me cae del todo bien, no me cierra, o escucho algo raro de Kiyosaki, y dejo de prestarle atención a si esa idea específica tiene sentido o no tiene sentido, y caigo de vuelta en mitos, ideas, en cualquier otra cosa, me voy del camino y termino sufriendo consecuencias negativas por no desarrollar la habilidad correcta. O sea, si yo entiendo por qué esto va, más allá de quién lo dijo o cuándo lo dijo, por qué en mi caso tiene sentido aprender a hacer esto, automáticamente tengo una motivación mucho más clara, que creo que es en general un buen consejo, no solo para vender. Si alguien no quiere sentarse a controlar las finanzas de su empresa y no las controles porque alguna vez escuchaste que nosotros decimos que hay que controlarla, controlá las finanzas de la empresa cuando entiendas por qué hay que hacerlo. Lo mismo con la organización. Una persona que no entiende por qué se quiere organizar y puedo sentarme 20 horas a hablar de apps, pero en realidad lo primero que deberíamos hacer es tratar de entender por qué en tu caso tiene sentido organizarse, cuál es la lógica y de ahí empecemos a trabajar. Sí, que fíjate que está súper presente dentro de esta idea de vender él. Si yo le vendo a esta persona, estoy sacándole algo que no pueda recuperar. Es decir, él tiene algo, ahora yo lo tengo y él no lo tiene más. Bien, y fíjate que eso es literalmente un planteo de juego de suma cero. No es un planteo de... Probablemente hay otras cosas que esta persona... No hay más riqueza. Que de hecho, en realidad, si nosotros tomamos muchísimos conceptos económicos, lo cierto es que no hay una torta limitada de riqueza. Hay una cantidad literalmente ilimitada de riqueza. En términos de... O sea, si queremos ir a términos monetarios, el dinero se imprime. Lo cual genera inflación, todos lo sabemos. Pero más allá de eso, en términos... O sea, hay muchísimo dinero igual. No es que si esta persona... Yo de repente le saco esto. Ok, ahora su hijo no va a comer esa porción de dinero que yo le saqué de su sueldo. Bien. Entonces, si nosotros cambiamos de esa forma de pensarlo a una forma en la cual yo digo, bueno, ¿cómo yo hago que esta persona... Y esto lo comparto porque es como yo literalmente lo pienso. ¿Cómo yo hago que esta persona se lleve más de lo que me está pagando? Y nosotros, de hecho, tenemos una barra interna que es, ¿cómo hago que esta persona se lleve 10 veces más de lo que me está pagando? Obviamente, económicamente no me cierra porque si yo agarro y digo, bueno, vas a hacer un producto de Super iTunes. O me da 100, yo te doy mil dólares. Y de repente, Super iTunes va a durar como tres semanas y con suerte y va a desaparecer. Pero yo digo, bueno, si vos me das 100 dólares, yo te quiero dar mil dólares en valor, en tranquilidad, tiempo ahorrado, posibles ganancias con tu negocio, etcétera. Y si lo vamos pensando así, decimos, bueno, el mundo es vasto. Lo que estoy dándole a esta persona es tomando el efectivo para yo poder seguir mi actividad y dándole la oportunidad de que vaya y genere más riqueza allá afuera para todos. Y si todos, o sea, yo lo pienso así, si todos estamos haciendo ese tipo de cosas, en realidad el mundo es mejor porque cada vez que alguien hace un intercambio, en realidad todos tenemos más. ¿No? Sus hijos tienen más, tienen más tranquilidad, tienen más recursos, otra persona va a tener la oportunidad de tener un mejor servicio. Entonces vamos multiplicando de alguna manera como ese efecto emprendedor que genera una buena venta. ¿No? Y si lo empezamos a ver así, de hecho, nosotros lo hemos dicho como de una manera más polémica, pero si vos tenés un servicio que solucione un problema de tu cliente que está sufriendo y no lo estás ejecutando, vos le estás haciendo un mal a ese cliente. ¿No? ¿Cuántos profesionales, no señalo a nadie, ¿cuántos profesionales hay que tienen soluciones excelentes que la gente necesita para problemas que las personas muchas veces ni siquiera saben que tienen? No, pensemos, se me vino a la cabeza rápidamente, salud mental. Salud mental. ¿Cuánta gente hay por allá afuera con problemas de salud mental porque no hay un psicólogo que se digne a venderle adecuadamente la solución para eso? ¿Cuántos hay? ¿No? Y por un lado están diciendo no, que es inmoral vender. Bueno, pero por otro lado no estás pensando en esta persona que nunca se entera de que hay una solución para su problema. Bueno, me puse medio extremista, pero yo creo que esto que estoy diciendo es verdad. No creo que vamos a estarnos latigando, pegando latigazos por ahí. Alguien puede decir, bueno, ¿cuántos emprendedores hay allá afuera que podrían usar las herramientas superhíricas para tener más resultados? Y yo, bueno, estamos esforzándonos para llegar a todos. Bien, el tema es, si no nos estamos esforzando, estamos cometiendo un error porque puede ser que fallemos, pero no podemos no, ni siquiera intentar ayudar a esas personas. Sí, creo que ahí el, creo que el punto que es interesante de esto que dice Santi es entender el, el hecho de que hay una parte del negocio en la cual nosotros como expertos tenemos datos, tenemos conocimientos, entendemos la situación porque tenemos herramientas que los demás no tienen. Si yo, o sea, en este caso que dice Santi, el psicólogo, él, hay muchas personas que tienen o tenemos, quizás nosotros nos incluimos en el grupo, cosas que les pasan, que les preocupan, que quizás las tienen asumidas como naturales o que las tienen asumidas como que no se pueden resolver. Y si hay una persona que sabe que lo puede resolver, que tiene la capacidad de, de, de intervenir y de alguna forma con sus herramientas, con sus recursos, hacer que mi vida o se resuelva o sea mejor, como mínimo, ¿no? Esa persona en tanto, o sea, esto que dice Santi del deber moral, esa persona en tanto tiene los conocimientos que otros no tienen y sí, hay, hay, hay un, hay una parte muy linda de salir allá afuera que es comunicar que existen soluciones, comunicar que, de hecho para mí cuando uno hace el diseño de, de una venta o cuando uno hace el diseño de cómo presento mi servicio, una de mis partes favoritas es entender de que muchas veces la venta en sí misma incluso si no te compran ya genera, ya es un servicio, ya es una forma de aportar valor porque incluso si la persona no te compra, si la persona se va de la conversación con la idea de que existen soluciones a este problema, de que hay personas que logran, que tenían este problema y lo lograron resolver, incluso si en ese momento no te compra, incluso si elige contratar otro, otro profesional, vos al generar ese movimiento ya ayudaste a que, a que el mundo sea un lugar mejor y en esto que decía Santi de la riqueza y el juego de suma cero, creo que en otra capa filosófica detrás del tema de vender y creo Santi si no por ahí después podemos bajar todo esto como un pasito práctico, pero otra cosa que es muy interesante ver es como emprendedores, como dueños de negocio, como prestadores de servicios es que tenemos la, digamos, la humanidad a través de la creatividad, del trabajo, los servicios tienen esa característica, tienen la capacidad de crear riqueza. O sea, yo puedo, o sea, piensen acá en un, no sé, un profesional, pasa con todas las profesiones, un profesional, un psicólogo, un psicólogo que entra, tiene una conversación con una persona, a partir de tener esa conversación logra que esa persona esté más tranquila, creó riqueza, porque ahora en el mundo hay un recurso que antes no había, porque hay una persona que estaba quemada, que estaba agotada, que no estaba bien, que ahora está bien, y esa persona va a salir ahí afuera y va a generar y pasa lo mismo con, se me ocurren 12 millones de ejemplos, Santi, pero. Sí, pero el punto es claro y creo que Mati, lo que dijiste recién nos deja entrar a un concepto que para nosotros fue clave en todo esto y es la idea del marketing de la educación, que es la siguiente, el marketing de la educación, si bien nosotros lo empezamos a mencionar con ese nombre recién hace 2, 3 años, es algo que viene apareciendo hace mucho tiempo, de hecho, si tuviera que trackearlo para atrás probablemente empieza con el marketing del permiso de Seth Godin, el libro que salió en los 90, pero la idea del marketing de la educación, Seth Godin cuando sale con, vamos a hablar del marketing del permiso primero, Seth Godin aparece con el marketing del permiso en los años 90 en contraposición a lo que él llamaba el marketing de la interrupción, que era el marketing de vas caminando por la calle y te dice oh, ¿quieres comprar esto? Y alguien te interrumpe de tu día a día, ¿no? Y el marketing del permiso es el marketing de pedirle permiso a la persona para hablar con ellas y implícitamente o bastante explícitamente a cambio de aportarle un valor a esta persona, a cambio de, ok, tengo algo que te interesa y te voy a vender y va a haber un intercambio de valor donde yo te pido permiso para entrar y los dos vamos a salir beneficiados de esto, ¿no? Y eso fue la idea del marketing del permiso que dio pie a la, después, entre otras ideas obviamente, pero fue una de las cosas que dio pie a la aparición de todo el marketing de contenidos en internet, ¿no? El marketing que además tengo que ver con que la tecnología permitía de repente entregar muchísimo valor en conocimiento por un costo casi mínimo o nulo. Entonces, con eso, dando vueltas, lo que pasó fue que se hizo posible repartir muchísimo conocimiento y muchísimo valor sin costo para el emprendedor, no es que antes tenía que regalar un libro, entonces, ¿hasta qué punto te puedo regalar el libro porque físicamente me sale tanto y mi negocio no va a ser rentable, etcétera? Y eso permitió, de vuelta, el crecimiento de este marketing de la educación. Que el marketing de la educación se basa en la idea de que yo puedo hacer marketing mediante educar a las personas sobre su situación, sobre sus problemas y sobre posibles soluciones a los problemas que esta persona tiene. Entonces, se empieza a generar un círculo virtuoso donde parte de mi marketing es sentarme con una persona y explicarle la situación en la que está. Y créanme, lo dije el otro día en el evento, lo voy a repetir acá, hay valor en que una persona entienda su situación. Es un problema cuando tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo, pero es mucho más problema cuando hay un problema y no sabemos cuál es el problema. Y estamos como locos dando vueltas tratando de, como un poco como ciegos tratando de entender qué es lo que está pasando. Entonces, hay valor ahí. El marketing de la educación también te permite aportar valor en soluciones literales. Es decir, vos puedes agarrar, decirle, este es tu problema y esta es la solución a este problema. Y si quieres más información puedes venir y trabajar conmigo. O si quieres solucionarlo más rápido puedes venir a trabajar conmigo. Pero también puedes utilizar esto que te estoy dando y te va a servir igual. ¿Cuál es un ejemplo de marketing de contenido básico? El podcast. Esto que estamos haciendo ahora. Si vos estás acá en este punto y estás sintiendo un minuto no sé cuánto del podcast y estás sintiendo que no te aporta nada de valor, la pregunta es ¿qué haces acá? Pero lo cierto es que el podcast es marketing. Al final del día el podcast es venta. Yo estoy agarrando, estoy poniendo ahí afuera información que ayuda a las personas a sacar sus situaciones adelante y que las ayuda porque yo sé que lo que estoy haciendo es que estoy depositando. Estoy ayudándolas a entender su situación. Estoy ayudando a que nos conozcan. Que digan como ah mira los chicos saben, entienden de estos temas, me pueden ayudar. Tienen la intención de hacer un buen trabajo conmigo. Entonces, el marketing de la educación lo que nos permite es incluso romper con esto que vos decías Mati de bueno voy a ayudar y si subo el precio hay mucha gente que no voy a poder ayudar. No, ¿por qué? Si estoy haciendo buen marketing un porcentaje muy pequeño, muy, 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 muy pequeño de las personas que nosotros ayudamos en total nos va a comprar. Y después tenemos un universo gigante de gente. Nosotros tenemos literalmente millones de descargas del podcast. Millones de las cuales nunca nos pagaron nada. Nunca nos dejaron dinero, simplemente van, consumen nuestro contenido y se van. Y todo eso es gracias a que el podcast también sirve para que otras personas que sí quieren acelerar sus resultados, que sí quieren trabajar con nosotros, vienen, pagan nuestros servicios, nosotros les aceleramos los resultados, les damos más valor todavía y de repente podemos así subvencionar de alguna manera que el podcast siga allá afuera, que el sitio siga allá afuera, que las charlas gratis sigan allá afuera. Y eso de vuelta beneficia a todos. Creo que una cosa, Santi, que es buena o es muy interesante esto que vos estás diciendo es este cambio de marketing de la interrupción que era el marketing de la publicidad que aparece en medio de tu vida. Vos estás ejecutando tu vida y el marketing de la interrupción lo que hacía era te interrumpía. Estabas escuchando viendo un programa en la tele y te aparecía el marketing que cortaba el flujo y simplemente te ponía toda la publicidad. El marketing del permiso que obviamente se entrecruzan porque en algún momento tenés que aparecer en la vida de la persona y todas estas cosas pero la idea era decir bueno, antes de tirarte todo el choclo de lo que hago te hago la pregunta de si te interesaría escuchar un poco más de esto o no y ahí de repente como que se abre la conversación que fue creo que el comienzo de toda esta idea de tener o quizás la expansión de la idea de tener espacios gratuitos de trabajo con las personas que ha beneficiado al mundo de forma increíble porque la cantidad de información que gracias a la popularización de esa idea la cantidad de información a la que tenemos acceso todas las personas de manera gratuita es increíble o sea hubiese sido completamente impensada hace unas décadas entonces creo que como para ordenar un poco muchas de estas ideas Santi que venimos conversando parte número uno es entender por qué quiero vender de hecho sería una buena idea sentarte y responder esa pregunta me parece antes de meterte con cualquier otra cosa ¿no? como ¿por qué quiero vender? ¿a quién quiero ayudar vendiendo? podría ser otra pregunta entender retomar este día que dijimos al comienzo de nunca le vas a vender a todo el mundo siempre tu oferta tu producto es para alguien en particular tenemos una guía que está dentro del kit gratuito que tiene que ver con 25 preguntas para identificar cuál es el cliente ideal de un producto si quieren pueden se las vamos a dejar enlazadas ahí en superhabitos.com barra 479 que es la página de este episodio entonces identifico por qué quiero vender identifico a quién le quiero vender y a partir de ahí si se fijan el ejercicio que sigue o las preguntas que siguen es ¿qué es lo que estoy tratando de comunicar? que una de las herramientas más importantes para nosotros es entender de que el universo de información que hay sobre cómo vender tiende a reducirse a tienes que empezar explicándole a la persona para qué problema para qué deseo es que esta oferta le va a servir ser muy claro decírselo en sus palabras a partir de ahí explicarle qué contiene esto que estás ofreciendo no tratar de ser detallado pueden buscar Santi podemos dejar después enlazados de vuelta en superhabitos.com barra 479 un par de episodios que hicimos sobre diseño de ofertas de que le presento al cliente entonces explico qué contiene la oferta y explico también esto que dijo Santi y que primero que nada me lo tengo que explicar a mí mismo que es cómo la inversión que haga la persona le va a volver de qué manera le va a volver cómo cómo esta compra es una inversión para el otro y cómo genera riqueza por decirlo de alguna manera para el para la persona que lo recibe entonces si yo tengo todos esos puntos claros a partir de ahí esto que dice Santi del marketing de la educación básicamente lo que me abre la puerta es a hacerme la pregunta de qué material qué contenido yo puedo generar de manera gratuita a través de qué plataforma ponerlo ahí afuera y a las personas que lleguen y estén interesadas en saber más o en profundizar cómo genera un espacio en el cual explicarle cada uno de estos puntos entonces no sé Santi si estoy haciendo como un orden así medio improvisado en base a lo que fuimos hablando pero si se fijan volviendo a lo que dijimos al comienzo no estamos hablando para nada de no lo que tenés que hacer es aprender este truco reptiliano de no sé hace tres guiños con el ojo izquierdo cuando digas esta frase porque eso le dice al cerebro del otro que tal cosa lo que estamos diciendo es simplemente es ponernos en este rol de tengo una responsabilidad en tanto yo tengo conocimiento que el otro no tiene sobre cómo esta situación se puede mejorar cómo soy claro cómo soy explícito para que el otro lo entienda y cómo sobre todo hago el trabajo interno de diseñar una oferta de diseñar servicios que sean grandes inversiones para mis clientes Mati hemos llegado al final te parece si lo cerramos acá de este episodio en el cual estuvimos hablando un poquito sobre cómo empezar o cómo iniciarte en las ventas incluso si sentís que te genera mucha resistencia te paraliza te avergüenza etcétera compartimos algunas experiencias puntuales si les interesa pueden dejarnos un comentario en youtube y podemos nosotros explorar más sobre experiencias puntuales métodos de venta más específicos pero creo que el punto por el cual fuimos es literalmente el punto por el cual nosotros empezamos también y que puede ayudarlos a muchos a quizás destrabar su situación antes de que nos vamos quiero recordarles que cada semana además de podcast tenemos el mate de los jueves que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y contiene tres acciones super prácticas una alegría que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de super hábitos un truco que es alguna herramienta tipo consejo traído por uno de los miembros de la comunidad del equipo perdón una experiencia que es una reflexión que haya surgido en la semana y que puede aportarte nuevos conocimientos este mail lo reciben de forma exclusiva y totalmente gratuita todas las personas que son parte de la lista de correos de super hábitos con lo cual si te gustaría cada semana tener herramientas extras para avanzar con tu negocio puedes sumarte yéndote a superhábitos.com barra k-i-t superhábitos.com barra kit solo como nota el episodio que dijo Mati de ofertas es el 451 así que pueden ir a superhábitos.com barra 451 en número y van a encontrar este episodio del podcast que mencioné bueno Mati muchas gracias muchas gracias a vos Santi y gracias a todos ustedes por habernos acompañado por lo pronto nos vas a estar escuchando el próximo lunes en el episodio 480 del show de superhábitos chau chau